¡Gracias por ver el video! ...sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Vamos en persecución de un automóvil FIA 125 color azul. Se efectúan algunos disparos de intimidación. Menotti, Videla, los goles de Kempes, Montoneros, 25 millones de argentinos, jugaremos el Mundial. ¡Gol! ¡Vemos! ¡Vemos! La exclusión de Maradona, la pelota tango, el 6 a 0 a Perú, los papelitos, Clemente, Muñoz, el frío, las atajadas de Filiol, las banderas en los balcones. ¡Atafú, criol! Como consecuencia del atentado terrorista, perdió la vida la hija del citado jefe naval. No vamos a combatir hasta la muerte. Vamos a combatir hasta la victoria. Esté más allá o más acá de la muerte. Se hizo justicia siendo Argentina y Holanda finalistas. Los crímenes de la dictadura, la televisión color, el tiro en el palo de Resenbrink, el nacionalismo, la dictadura, el fútbol, la pasión, el dolor, la muerte, la Argentina. El 78, mucho más que un Mundial. El 78, mucho más que un Mundial.